Sueño, sueño, que tú estás conmigo y allá en el cielo veo brillar una luz Yo sueño que estás a mi lado y que me besas mas pienso que como todo un sueño es irreal de azules de ángeles que cantan a los ojos dulcemente, dulcemente un canto lleno de felicidad un coro nos canta una dulce melodía la música que siento es como simfonía de azul solo ángeles que cantan a nosotros implorando, implorando que nuestro sueño sea realidad de azules de ángeles que cantan a los ojos dulcemente, dulcemente un canto lleno de ángeles implorando, implorando que nuestro sueño sea realidad 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 dulce sueño dulce sueño dulce migration Gracias.